¿Qué opinan de esta escena? Antes de usar el atuendo de mayo, debe retirarse todas las joyas y accesorios, e iniciar con la postura del gorro para evitar que el cabello caiga sobre la pijama, y luego sí proceder a usar la camisa, pantalón y polainas. El gorro se usa para reducir la contaminación del campo quirúrgico debido a la caída del cabello. La pijama, la camisa debe ir dentro del pantalón, evitando contaminación de los espacios estériles con los bordes de la camisa. Su uso debe ser en áreas restringidas y semi-restringidas. Cuando esta es contaminada con fluidos corporales del paciente, debe cambiarse de inmediato, evitando que las áreas contaminadas entren en contacto con la piel del usuario. Esta debe ser de un solo uso al día. No debe guardarse para ser utilizada al día siguiente. Debe ser enviada al área de lavado. Depositarse en el recipiente específico para ropa sucia. Las polainas. Tienen objetivo proteger los zapatos de la contaminación con sangre y fluidos corporales. Estas deben cambiarse diariamente y también cuando se rasguen, mojen y antes de dejar el quirófano. Los tapabocas. Las máscaras deben usarse de la manera apropiada. Deben cubrir la nariz y la boca. La banda maleable debe acomodarse sobre el puente de la nariz. Cuando los tapabocas son de tiras, deben anudarse en la coronilla y alrededor del cuello. La máscara debe quitarse y deshacerse al abandonar el área restringida. El tapabocas tiene dos lados. Un lado con color que por lo normal es azul y el otro lado es blanco. El lado de color azul tiene un filtro unidireccional, el cual está diseñado para que se comporte como una barrera en caso que haya contacto con algún fluido corporal. Por esta razón, el lado blanco siempre debe ir en contacto con la piel. El uso del tapabocas es de uso obligatorio dentro del quirófano cuando se ha iniciado el procedimiento quirúrgico. Postura de bata. Esta se debe manipular con cuidado de no contaminar su interior. Se abre y avanzan los brazos a través de las mangas hasta los puños de la bata sin sacar las manos. Postura de guantes. Paso 1. Paso 2. Paso 3. Paso 4. Postura guantes técnica abierta. Sobre superficie estéril, tomar el empaque de los guantes trayéndolo con la yema de los dedos a un extremo de la mesa. Con mucho cuidado, abre la envolvedera. Luego, tome la punta con los dedos de la mano izquierda en el extremo del guante derecho. Proceder a introducir la mano derecha suavemente y con cuidado. Por último, tome el guante izquierdo deslizando los dedos en el interior del puño con la mano ya enguantada e inserte la mano en el interior del guante y desenrolle el puño. Retiro de guantes. Retiro de guantes. Vestida del paciente. En esta área quirúrgica se utiliza doble campo y se realiza un turbante. Luego se pone el otro campo piel. Se debe evitar que estos se contaminen con las áreas no estériles. Se pone luego la sábana o campo operatorio. Apertura equipo. Se debe manipular solo las partes que no están estériles. Se toman los extremos de la envoltura. Una vez expuesto el interior del equipo, se procede a la circulación de elementos estériles sin manipular su interior. Solo con guantes estériles se puede manipular el equipo. Se debe conservar una distancia de aproximadamente 30 centímetros entre lo estéril y lo no estéril. ¡Suscríbete al canal!